¿Quieres disfrutar de una rica lasaña? De estas que cuando la pruebas dices Mmmmm, quiero más Pues toma ya, al lío Sal y las espinacas 4 minutos y al escurridor Aprovecha el agua para cocinar la pasta Y que se quede ardente, no como un diente Pasamos por agua fría Y la colocamos sobre un paño, limpio y seco La bechamé con mantequilla Esperamos que se funda y la harina Con movimientos provocativos 2 minutos, sal, pimienta Y nuez mosca, un rebujado Pa' que se quede cremosa primero Chorrete de leche, rápidamente mezclamos Pa' que no se queden grumos Añadimos más leche de la vaca de 4 patas Cocina 5 o 6 minutos a fuego medio Y se va a quedar Así de cremoso Al lío con el relleno, chorrete de aceite de oliva Las cebollas y el ajo Picadito, sal, 5 minutos Mareando la perdida, pa' dentro las espinacas Y sobre las espinacas, los piñones Un daqui pa' allá Y un buen cucharón de bechamé Un queso guay, mezclamos Y listo, vamos a montar Un cucharón de bechamé Y extendemos bien Una lámina por aquí Otra por allá Una cucharada de espinaca por aquí Y otra que no quiere caer por allí Y extendemos bien Tapamos el relleno con la pasta Añadimos espinaca Extendemos Te quedaste sin relleno Y sin pasta Pues cubrimos con la bechamé Bien extendida Un queso rico Y pa' horno en modo gratinado Y en menos de 10 minutos Vas a estar disfrutando De esta rica lasaña Espero que te haya gustado Y que le des Al dedito pa' arriba Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós